la diosa poblana, nuestra productora de Sin Censura Nocturno, la mujer que le presenta las noticias al Chile, Meme Yamel, mi querida Meme, buenas tardes, ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos, ¿Cómo están? Le mando un beso a toda la familia de Sin Censura, ahí está Rafita, Toñito, Zenén, Gunter, Césio, Don David, Alina, Hans, parece que estoy jandando como lotería. Saludos a todos, ¿Cómo están por allá, oigan? Pues, al pendiente de las noticias más importantes para ti, que hay que rescatar para el día de hoy, para la audiencia. Creo que sí es importante todavía hablar sobre la iniciativa privada, y te voy a decir por qué, mi querido Vicente, y a todo el auditorio. Hace unos cuantos días tuve un debate con unos amigos, y ellos estarían jugando, juran y perjuran que el gobierno de la 4T no está invirtiendo, que no le está dando opciones a los empresarios, que ni siquiera está preocupado por la iniciativa privada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Ya? Ah, meme, meme, te tenemos en línea, adelante, adelante, nos estás contando que te explica, a mí me pasa mucho eso, ¿eh? tendríamos esta, eh, creo que sí es importante rescatar que la iniciativa privada, hay como dos tipos de iniciativa privada, la iniciativa privada que está, pues, como echándole bronca al gobierno de la 4T, y echándole bronca por puro berrinche, echándole bronca porque se le acabaron los privilegios, echándole bronca porque no tiene más factureras, echándole bronca porque no tiene más forma de contratar a sus empleados a través de outsourcing y demás. Y quiero justamente rescatar lo que dice el propio Carlos Salazar Lomelí en la mañanera, cuando le preguntan lo de el outsourcing, cuando le dicen que si están enojados por las sanciones o que si su principal preocupación son las sanciones, creo que es importante rescatar esta parte de la iniciativa privada, pero como les decía, existe un segmento en la población mexicana que cree que el gobierno de la 4T odia a los empresarios y no se preocupa por ellos, o más bien, que no tiene intención de crecer la economía a través de este sector empresarial. Entonces, creo que aquí hay que entender que, como les digo, hay dos tipos de empresarios, los que se han construido por encima de la ley, que son varios, que son los que se preocupan por el outsourcing, que son los que se preocupan por las factureras, y el grupo de empresarios que, pues, sí, no voy a decir que todos son honestos, ¿verdad?, pero que ha estado mucho más cercano a la ley y que, como diría el propio Carlos Salazar Lomelí, pues, aquí los que van por la regla, los que van por la derecha, los que sí están apegándose a la ley, no tendrían nada de que preocuparse, sean cuáles sean las sanciones. Y esto, por supuesto, demerita todo intento de los empresarios como un Claudio X González o como un Gustavo de ellos Walter, que solamente han estado buscando construir sus imperios a costa de los pobres, se han hecho millonarios haciendo negocios por encima de los pobres y que creen que solamente con crear economía ya estamos por afuera. Creo que sí es importante entender que esta administración, pues, aunque no le estaría apostando a los empresarios como lo han hecho otras, que no le está apostando a la ilegalidad, que no le está apostando al favoritismo o al privilegio, sí está invirtiendo, si hay inversión privada, o sea, si hay proyectos, si hay reactivación económica por ese lado, y creo que sí hay que darle todavía difusión a esto, porque todavía hay mucha gente despistada por ahí que cree que no, que considera que existe una pelea eterna, y no, creo que aquí solamente es una cosa y es el que nada debe, nada teme, ¿no? Definitivamente, me he